Queridos hermanos, gracias por permitirme llegar a sus hogares y juntos reflexionar la palabra de Dios. El Evangelio que hoy meditamos está tomado de San Juan en el capítulo 3, en los versículos del 13 al 17. Es el texto en el que Jesús nos lleva a recordar el Antiguo Testamento en el que Moisés elevó la serpiente en el desierto. Jesús nos dice que Él será elevado para salvarnos a todos. Seguramente, aun en nuestros días y con todo lo que implica el vivir en un mundo moderno y avanzado, nos cuesta comprender la perspectiva de la buena noticia de Jesús. En un mundo donde la comodidad y el estar bien es el eslogan de todos los días, cuesta trabajo pensar en una cruz que cause dolor, sacrificio, renuncia y entrega. Hoy los cristianos celebramos la exaltación de la cruz. Y precisamente hoy nos preguntamos, ¿es posible seguir exaltando a la cruz? La sociedad desea vivir en confort y bienestar, no en cruz. ¿Es necesario seguir alimentando un cristianismo basado en la cruz? Ciertamente, cuando miramos la cruz con un sentido de dolor, agonía y sufrimiento superfluos, claro que no es posible seguir viviendo de tal manera. Sin embargo, como cristianos, volteamos la mirada a la cruz para ver en ella, no el dolor, sino el amor. Ver en la cruz al Dios que hecho hombre, se solidariza con todos los hombres. No es el Dios que mira de lejos y con lupa el sufrimiento humano, sino el que está entre los hombres y se hizo uno de nosotros incluso en el dolor, y doliéndole las contrariedades propias de la vida humana, la vive con entrega, amor y alegría. Cuando me ponía a pensar en la palabra de Dios, me hacía la pregunta de cara a la cruz de Cristo. Yo como sacerdote, ¿estoy dando todo lo que soy a los que Él me dio? ¿Estoy sirviendo con entrega, con sacrificio, con amor, lo que Jesús me encargó? ¿O lo hago a la y se va, con cierta mediocridad? Y al preguntarme esto, lo mismo te pregunto a ti que eres creyente. ¿En tu vida familiar, de padre, madre, hijo, hija, te entregas con amor en lo que te toca hacer en el hoy de tu vida? ¿O esperas el mañana que no sabes si va a llegar? Mientras Jesús peregrinaba entre nosotros, leemos en los textos de las Sagradas Escrituras, recibía a los niños, los abrazaba, tocaba a los enfermos, les imponía las manos, convivía con sus discípulos, se divertía con ellos. Ahora me pregunto, tú y yo como discípulos de Jesús, ¿vivimos esa vida de verdadera libertad en el amor? ¿O somos esclavos del trabajo y de tantas situaciones que no nos dejan ser libres para amar y entregarnos al estilo de vida que nosotros escogimos vivir? Como esposos, ¿viven con entrega y amor la comunión entre ustedes? Como esposo, ¿vives esa entrega con tu esposa? ¿O simplemente tu vida se ha convertido para él o para ella en una pesada cruz difícil de cargar? Como padre o madre, ¿eres pastor para con ellos? ¿Los cuidas? ¿Los conoces? ¿O simplemente eres proveedor de bienes para con los tuyos? ¿Tus hijos te miran como padre o como madre? La cruz con los brazos abiertos ¿No se recuerda que somos nosotros los brazos de Jesús? Somos nosotros a quienes nos toca cuidar, acariciar, amar y servir a los que Jesús nos ha encomendado. Jesús nos lo enseñó. Quien vive en esta actitud de entrega, de servicio, de amor, de sacrificio, sabe que al final de sus días resucitará con él para compartir con él la presencia del Padre, pues la vida eterna se alcanza con la donación de nosotros mismos en el verdadero amor. Que Dios les conceda su gracia, su cuidado y su protección. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que tengan un maravilloso domingo. ¡Gracias! ¡Gracias!